Con nosotros, mira, yo quiero comenzar, por supuesto, Yovita, ponme la foto del líder de Jamás, que ya fue asesinado, que se decía ya, Sinawa, era, fue la persona que llevó a cabo el 7 de octubre, etc., etc., terrorista, así es que está oyendo ese señor, un terrorista, sí, un terrorista, que tiene todos mis respetos, como palestino, luchador, la ocupación de Israel, 50 años de desposesión, a lo largo de medio siglo la ocupación de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza por Israel, ha dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra su población palestina. Desde que comenzó la ocupación en junio de 1967, las implacables políticas israelíes, aquí dice israelíes, pero yo le pusiera sionistas, que es diferente, de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a la población palestina, despojándola de sus derechos fundamentales. El régimen militar de Israel, sionista, eso se lo agrego yo, altera la vida diaria de los territorios palestinos ocupados en todos sus aspectos, sigue afectando a cómo y cuándo los palestinos pueden, y si pueden, desplazarse al trabajo o a la escuela, viajar al extranjero, visitar a las familias, ganarse la vida, asistir a un acto de protesta, y acceder a sus tierras de cultivo, o incluso al suministro de electricidad o de agua potable. Todo ello implica sufrir humillación, miedo y represión diario. En la práctica, Israel ha tomado como rehenes las vidas completas de estas personas. Además, ha adoptado un complejo entramado de leyes militares para reprimir la expresión del desacuerdo con sus políticas y altos cargos públicos han tachado de traidores a los israelitas que abogan por los derechos de la población palestina. Usted puede encontrar cientos de artículos en Google como este. Este es de Amnistía Internacional. Una parte de ese artículo usted lo puede encontrar en Google. Es decir, este terrorista, un luchador por la causa palestina, es lo que es, como muchos de ellos. Lo del 7 de octubre, no lo apoyamos. No lo apoyamos. Pero es una desesperación y un grito de desesperación de los palestinos que Estados Unidos y Occidente, muchos en Occidente, han permitido que desaparezca, que hay un genocidio contra el pueblo palestino. Netanyahu le dijeron ahora hasta Biden, él no le hace caso a Biden ni a nadie porque él hace lo que le da la gana. Para eso es sionista. Netanyahu dijo, ¿qué nosotros tenemos que hacer ahora? Todo eso está en la prensa de hoy. ¿El cese al fuego? Pues no. Vamos a seguir en la guerra. Porque Biden le dijo, Biden está en Berlín discutiendo la cuestión de Medio Oriente y de Ucrania, que les tengo información sobre eso. Y le dijo Biden antes de, desde el avión le dijo, yo espero que con la muerte ya de este señor pues haya un cese al fuego. Netanyahu ya le dijo, pues no, no va a haber ningún cese al fuego. ¿Ok? Y ok. La Harviss también salió huyendo porque en Estados Unidos, lo puede buscar en el New York Times de hoy, me gusta darle las fuentes. en Estados Unidos. Hay una división, a la Harviss la recibieron, la recibieron ahora boxeándole. Genocidio, genocidio contra el pueblo palestino en una actividad que tenía. Entonces, la Harviss no había terminado Biden de decir, espero que con la muerte de este señor, pues entonces ahora hay un cese al fuego cuando la Harviss salió huyendo decir también lo mismo. Tiene que haber un cese al fuego, tiene que haber un cese al fuego. ya está mandando Biden, está mandando ahora mismo al señor secretario de Estado a hablar con Qatar para ver si convencen a Netanyahu, al señor Blinken, si convencen a Netanyahu de que haya un cese al fuego. Netanyahu está totalmente negado porque Netanyahu es es Netanyahu y hace lo que le da la gana y lo ha hecho. Ha atacado hasta las fuerzas de las Naciones Unidas. Ha bombardeado las fuerzas de las Naciones Unidas. Todo eso lo ha hecho el sionismo israelí. Y se le permite y se le aplaude. Biden está si yo tuviera un nieto y le pusiera el nombre de Yaya. Pidiera que le pusieran el nombre de Yaya. Estados Unidos, Washington Post espera que la muerte de Sinoir, Yaya Sinoir, pueda impulsar un alto al fuego pero funcionarios regionales se muestran escépticos porque ya Netanyahu dijo que no, que eso no iba para ningún alto al fuego y que la guerra seguía. Ahora está el presidente Biden despidiéndose en Berlín. Tiene una reunión con Occidente, con los principales líderes de Occidente. Ahí está el primer ministro alemán, está también el primer ministro francés, está también el primer ministro inglés. Están discutiendo Medio Oriente y Ucrania. ¿Qué tiene Ucrania con Medio Oriente? Ellos todos están, bueno, que vamos a ver si ahora hay paz. No va a haber cese al fuego, dijo Netanyahu. Pero oíganme esta información del periódico El País para que se terminen de desmayar. El País de ayer. Zelensky propone que el ejército ucraniano sustituya a tropas de Estados Unidos en Europa tras la guerra. Yo no sé a dónde podrá llegar el servilismo europeo frente a Estados Unidos. Yo no sé a dónde puede llegar. En esta reunión de Berlín, este reporte que se está haciendo, ya hubo como Macron algunos que dijeron nosotros no podemos seguir dependiendo la defensa de Europa. De Estados Unidos, nosotros vamos a ser unos siervos de Estados Unidos, no lo dice con esas, pero hay algunos que lo han dicho así, con esa dureza. Nosotros tenemos que tener nuestra propia defensa, que fue lo que le dijo Trump, porque Trump a todo esto dio unas declaraciones que dijo, Zelensky no debió haberse metido jamás en esa guerra, no debió haber respondido, a pesar de que Rusia fue que invadió Ucrania, la invadió porque es una guerra proxy, como se llama, una guerra por encargo, Estados Unidos mandó a decirle a Zelensky, di que tú quieres ser de la OTAN y que vas a recibir armas de la OTAN que la vas a poner en la frontera con Rusia, que había un acuerdo desde el 2014, el de Minsk, que eso no iba a suceder nunca, firmado por Ucrania, por Rusia y por Alemania, y Francia que no iba a haber tropas de la OTAN en la frontera rusa, ah, pues puso al señor Zelensky a decir, nosotros queremos ser miembro de la OTAN y vamos a poner armas en la frontera rusa, Rusia, no lo digas, no lo propongas, sí, y Estados Unidos, sí, dilo, sí, dilo, ahí está, la invasión rusa, ok, porque las cosas, este es un terrorista, terrorista de qué, no han hecho un genocidio desde hace años con el pueblo palestino, qué es lo que le queda al pueblo palestino, de lo que era en su tierra, y así mismo, Zelensky ahora va a plantear cinco puntos, cinco puntos para la victoria final, yo no sé, yo creo que yo le oí a los cubanos alguna vez decir eso, cinco líneas maestras, estas son, la entrada de Zelensky, de Ucrania, a la OTAN, primera, segunda, que se le permita hacer operaciones militares dentro de Rusia, y por lo tanto quiere armamento para poder penetrar en Rusia y hacer esto, ese es el segundo, el tercero, el tercer punto, necesita armas para atacar a Rusia, el cuarto, ser miembro de la Unión Europea para que lo ayuden a reconstituir su nación, y el quinto, que una vez que termine la guerra, las fuerzas armadas ucranianas sustituyan a una parte del contingente militar estadounidense con base en Europa, servil, eso es lo que tú eres, un servil que ha sacrificado tu pueblo, mandado por los norteamericanos, eso es lo que tú eres, un servil, gracias, bien, son las 7.52 minutos, buenos días, Manuel, adelante. Buenos días, maestro, buenos días a todo el equipo, buenos días también a toda la gente, que día tras día, pues, nos vemos. No, no, ¡Suscríbete al canal!